Muchas gracias a todos ustedes queridos compatriotas, a todos ustedes, la verdad que les agradezco yo más bien porque me dan la oportunidad de traer algo de alegría a nuestros pueblos. La luz hace la diferencia porque yo también he tenido la oportunidad de vivir en pueblos pequeños donde no había electricidad cuando era soldado y la verdad que con la luz cambian las cosas, no sirve para mucho. Así que gracias a ustedes por darme la oportunidad de servirlos. Yo voy a contarle también a Nadine que les mando un fuerte abrazo a todos ustedes, les voy a contar el recibimiento que me han dado y que eso nos compromete más con las horas que tratamos de darle a Mamonakiwa para que vayan poco a poco avanzando en su electricidad, su plaza, su carretera, su agua de desagüe, la mejora del colegio, los programas sociales, tenemos que trabajar juntos, tenemos que trabajar juntos con sus autoridades para que tengan ustedes todas estas obras, estas obras que probablemente para Lima de repente esto es pequeño pero no se dan cuenta la expresión de nuestros hijos, de nuestras hijas cuando tienen luz y cuando no tienen luz. Así que, ¿qué sirve esto para ser un factor más de felicidad, de calidad y de identificarnos con nuestra tierra, con nuestra casa, con nuestra familia, con nuestra chacra? Quiero decirles a ustedes que efectivamente estoy recorriendo el país como lo ofrecí al pueblo, voy a los pueblitos más pequeños, donde a veces nunca llega un presidente, yo llego con ministros porque quiero que los ministros también se sensibilicen, sepan lo que se sensibilicen, sepan lo que es, lo que siente la gente, no basta tratar de gobernar el Perú desde Lima, hay que recorrer el Perú, conversar con la gente, sentir el calor de la gente, ver sus expresiones, sus solicitudes, sus expectativas y ver sus sueños y trabajar para que esos sueños se hagan realidad, por lo menos los de nuestros hijos. Así que, estoy muy contento de poder darles hoy día una oportunidad más para poder mejorar nuestra calidad de vida y seguiremos avanzando con sus autoridades regionales, con sus alcaldes y con nuestros ministros a traerles más desarrollo, porque esto no basta. Muchas gracias a todos ustedes, que iba San Martín, que iba el Perú. Muchas gracias.